Lo más importante de esta organización son ustedes, el personal que hace su trabajo con dedicación, con esmero y con mucho amor. Nos comprometemos con la fuerza trabajadora a no abandonarlo jamás. Hoy le estamos entregando más de 27.000 insumos para que se lleguen a sus estados. Ese grupo de personas que reconocimos hoy representan cada uno de los trabajadores del Fondo Administrativo de Salud. ¡Gracias!